Hola, soy María del Pilar Ramírez y les voy a contar un poquito de lo que fue para mí hacer el proyecto final de Artec. Pues, ¿cómo empezar? Fue un proyectazo, la verdad. El primer semestre, yo la verdad no le vi mucho futuro porque no teníamos a un guía tan presente que nos dijera lo que teníamos que hacer, entonces fue demasiado para nosotros, entonces pues se nos hizo fácil decir de que no, pues después, 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 después. Y se nos acumuló todo para el segundo semestre, entonces fue estar haciendo cambios, juntando dinero, como que todo. Pero la verdad, para mí fue muy divertido, o sea, por más que algunos dijeran, ay, no, qué feo que tenías que ir a ensayos y así, o sea, para mí fue algo que disfruté bastante, le saqué demasiado provecho, hice muchas amistades, aprendí, o sea, me superé a mí, o sea, yo hace cinco años que no bailaba y dije, no, esta es la oportunidad perfecta donde hay niñas que yo las conozco que son súper talentosas, que me pueden enseñar lo que ya saben, y si yo estoy dispuesta a aprender, pues, o sea, se va a poder. Entonces, dicho y hecho, y también, este, pude ver, pues, detrás de escena lo que es una obra, algo que nunca me había tocado hacer, y, sí, o sea, es muy, muy diferente. Mis respetos para todos, la verdad, al final, nos tardamos, pero al final, todo quedó, todo cuadró. Este, fue uno de los proyectos más padres y estoy bastante orgullosa de haber formado parte. Muchas gracias.